Sistel presenta Es una enfermedad neurológica congénita, extremadamente rara, que causa parálisis facial, falta de movimiento en los ojos y disminuye por completo las expresiones de la cara. Le agradezco mucho a las personas que me han estado apoyando y que me están apoyando. Todavía hay muchas personas que tienen sentimientos. Vamos a seguir haciendo comidas así caseras para ofrecer los fines de semana. Por eso su familia, amigos y muchos extraños se juntaron para apoyarlo, recabar recursos a través de boteo, venta de comida, rifas y otras actividades. Y es que Irán padece sordera y requiere de un trasplante coclear.